Bienvenidos a The 5tastic Car Show, el canal con el mejor contenido del mundo automotriz. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Además les estaremos dejando aquí abajito las redes sociales para que no se pierdan de las últimas noticias del mundo automotriz. Y bueno pues a darle que ya es tiempo de hablar de autos. Vamos a hablar de una camioneta que es, bueno es legendaria precisamente por cuantos años lleva en el mercado. Este año precisamente cumple 43 años de historia y empieza desde las series F de Ford por ahí de los 1960, 1940. Incluso también la Ford TT pues es el predecesor de toda esta serie. Entonces a ver dinos Beto, ¿qué nos puedes comentar de esta camioneta que sin duda es legendaria en la industria? Pues no creo que sea legendaria, sino es, yo creo que siempre ha quedado claro a través de mis participaciones de la F-150. Es la camioneta, es el auto de trabajo por excelencia. Y hoy, bueno hace unos cuantos días, se presentó una nueva versión, la versión F-150 Lightning. Que es una camioneta, que es la F-150 que salió ya hace un año, completamente eléctrica, cero emisiones con, quiero nada más dar el dato, 563 caballos de fuerza y 775 libras-pie de torque. Ahí lo voy a dejar como primera participación, pero es increíble. La reina va a evolucionar. Claro, tenía que evolucionar o morir. ¿Qué está pasando? Pero a ver dinos Capi, ¿tú qué nos puedes comentar? Pues realmente esto es una evolución que ya venimos viendo, no nada más de Ford, sino de todas las marcas. Pero Ford ya lo empezó a hacer desde hacer un Mustang que co-boost, ahora con la Mach-E, convertir un, aunque a muchos no les guste, convertir un Mustang que en SUV y ahora en eléctrica. Y hoy en día traen la F-150 eléctrica, Lightning la bautizaron, ya la habían anunciado hace un par de años, pero es apenas hasta ahorita que vimos el anuncio oficial. Se tiene planeado que salga en el primer trimestre de 2022, lo cual ya es bastante, bastante cerca, por un precio de salida de 40 mil dólares. Que es más o menos, es uno de los puntos fuertes que le dan a la F-150 eléctrica, que no varía demasiado el precio con respecto a la versión en gasolina. Entonces ese es un megapunto y vamos a ver un muy buen tiro contra la Tesla Cybertruck y la Rivian R1T. Sin duda es un aspecto importante porque el precio, ya lo sabemos, es el que manda entre los consumidores. Pero a ver dime, Fernando, ¿tú qué otros datos nos puedes decir de esta camioneta? Pues sí, la F-150 se ha convertido en uno de los productos más vendidos de Ford, especialmente en Estados Unidos. Y pues es lo que plantea con esta nueva versión eléctrica, que sea la dominante en este sector, pero en Estados Unidos para empezar. Pues como bien dicen, lo que sí impresiona es su precio porque ofrece bastantes cosas que vamos a ir desmenuzando en este capítulo para el precio que tiene. Entonces eso es lo que es bastante atractivo, como bien mencionas, es lo que le va a poner al frente. Pero otra cosa importante es que, como bien menciona Capi, se adelanta a sus competidores y la lanza al mercado ya a finales o a mediados de este año. Lo que pues implica un buen derechazo por parte de Ford, ¿no? Está diciendo aquí estoy y soy el campeón en esta sección, entonces pues, ¿quién le va a entrar? Entonces vamos a ver. Claro, es importante ser pioneros, ¿no? Pero a ver, quiero que me digan, ¿por qué es tan icónica esta camioneta? ¿Qué es lo que hace que precisamente sea tan respetada en este campo? Pues simplemente porque se vende una cada 5 segundos o cada 20 segundos ahí en Estados Unidos. O sea, ha tenido muchísimos modelos muy, muy icónicos desde los del 94 y realmente está hecha para durar. Tú puedes ver, y lo vemos en México incluso, en Estados Unidos no se diga, camionetas del año del 70, de los 80 que están en perfecto estado y que todavía siguen cargando los caballos, que todavía siguen llevando las verduras, las cebollitas, que ayer me tocó ver unas cuantas. Todavía siguen dando mucha batalla y con poco mantenimiento hasta eso. Es una camioneta muy, muy noble. Para mí la capacidad, la capacidad que tiene de carga es lo que le ha puesto en su versión a gasolina como la gran ganadora. Y pues es una de las características que quieren seguir resaltando en esta versión eléctrica. Pues además de la caja que ya implementa, son que hay 400 litros de capacidad, algo así, no sé. También tiene una pequeña compartimiento como cajuela al frente, entonces esto gracias a que el motor eléctrico es mucho más, menos volumétrico que el de la gasolina que implementaba y da espacio a tener ese compartimiento de carga y es bastante, es muy similar a la capacidad de carga que tiene la Mackie, por ejemplo. Entonces son que igual 40, 40 y algo litros de capacidad. Entonces está bastante interesante el hecho de que además de todo lo que puedes cargar ahí, además de todo lo que puedes remolcar, que seguramente Beto tiene el dato, todavía le puedes meter cosas al frente de la camioneta, entonces es bastante, yo creo que es uno de los puntos fuertes. Y yo creo que es un punto importantísimo el hecho de que al hacer la F-150 eléctrica en esta nueva versión, no le quiten lo que ha hecho o lo que ha caracterizado a la F-150, lo que le ha hecho el vehículo más vendido en Estados Unidos por 44 años y es la capacidad de carga que tiene. No le redujeron creo que ni, bueno no quiero decir ni un centímetro cúbico porque igual y sí, pero prácticamente a muy grandes rasgos es exactamente la misma capacidad de carga que la F-A a gasolina. Por ahí tengo el datillo, son 907 kilogramos los cuales puede cargar la F-150 y son casi 4 toneladas y media las que puede remolcar. 4,450 y algo kilos, 4 toneladas y media para los compas. Entonces siento que es una de las principales ventajas, que no le quitan su función porque la F-150 es una camioneta para hacer trabajo y no se lo quitan, o sea, ok te voy a dar algo eléctrico pero no te voy a restar los beneficios o las bondades que te venía dando con la de gasolina. Y es que justamente, o sea, el año pasado o bueno este año más bien, vimos la espectacular F-150 renovada con sus 16 streams y lo que sean para enfrente, 16 parrillas creo que eran y todas las funcionalidades que el interior tenía la camioneta que era por ejemplo bajar la palanca de velocidades para que tener una consola plana, los asientos que te puedas incluso dormir en ellos, 180 completamente, la mesita, ya sabes, la parte de atrás con la, que me dijeron que podía conectar hasta un refrigerador, pues efectivamente en esta nueva camioneta puedes, si hay un apagón de luz, puedes suplementar tu casa con energía eléctrica por 3 días, 3 días andando, este, puedes tener tu casa con esta camioneta, así que te da todas las bondades de la de gasolina siendo cero emisiones, lo cual es... Espectacular. Bueno, dice 3 días, pero en un consumo le llaman promedio de casa. No, no, promedio, exactamente, 30 kilómetros de hora. Pero vamos a ver de qué tiempo de casa y todo eso, ¿no? Pero ahí lo dejamos, 3 días. Imagínate una casa gringa, 3 días, dicen que con consumo moderado llega a durar hasta 10 días, o sea, es una cosa espectacular. Y no lo digo yo, lo dice Ford, o sea, están seguros de sus números. Y si, con las problemáticas de LED, un año, o sea, te dura 3 años. Sí, claro, claro. Y con las problemáticas que tuvieron precisamente en Estados Unidos, en Texas, a inicios de año, bueno, ese tipo de capacidades, pues sí, sí. Sí, que Texas es mercado main para el F-150, ¿no? O sea, van como ahí casadísimos. Sí, claro. Pero mira, si se lleva tu casa un tornado, pues ya te quedas a vivir en tu camioneta. Sí, 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 lo único que le falta es baño. Pues sí, lo único que le falta es una conexión a luz, pero... Tiene, tiene 3 atrás. Sí, tiene. No, no, o sea, me refiero a donde la vayas a enchufar, ¿no? Bueno, eso sí. Si ya no tienes casa, ¿dónde la vas a llegar a enchufar? Te vas al mall y ahí la cargas y ya regresas. A ver, miren, también tenemos que ver que esta camioneta, cerca del 80% del mercado de esta camioneta se vende en Estados Unidos. También hay que acotar eso y también con esto quiero, pues, abrir el debate con ustedes acerca de cuáles son los riesgos a los que se enfrenta esta camioneta. Porque sí está la Tesla Cybertruck, tal vez Rivian también quiera lanzarse al mercado. Y aunque hagas cara de fuchi, Beto. Bueno. Un momento. Conoce a todas tus... También tenemos que ver que tiene futuros retos esta camioneta, que precisamente está en el mercado local y tal vez en el internacional, ¿no? Yo creo que uno de los principales retos que tiene es convencer a la gente. ¿Por qué? O sea, ya te lo empiezan a manejar con que esta nueva versión eléctrica tiene 400 kilómetros de autonomía y las versiones más caras hasta 800. Y además la puedes recargar en 40 minutos, ¿ok? Todo está perfecto. Pero no te dicen que esos 40 minutos son con una carga... Bueno, con una potencia eléctrica del suministro de 150 kilowatts hora. Entonces, el enchufe de tu casa, pues, no va a salir eso. Entonces, o sea, le tienen que decir a la gente realmente cómo está el asunto. Si no, la gente va a empezar a ver que, pues, no, o sea, se tarda 19 horas en cargarse la batería, no me dura tanto si la cargo las 3 horas que la cargué toda la noche o lo que sea. Es que ese es prácticamente un problema... De todos los eléctricos. De todos los autos eléctricos, ¿no? No nada más de la... Totalmente de acuerdo. De la F. O sea, es algo que tenemos... Va a tener las mismas broncas y fíjate que la Cybertruck, o sea, se armó un hype increíble por esa camioneta y esta, para mí, se la acaba de llevar de calle. O sea, en Specs sí le llega a ganar la Cybertruck, pero siendo como es Tesla, siento que no van a dar lo que están diciendo esas camionetas. Creo que la versión trimotor de la Cybertruck da, creo que es 800 kilómetros de autonomía y esta, la más equipada, te da 482 kilómetros. O sea, sí va un poquito más largo la Cybertruck, pero pues esta no se queda nada más atrás y tienes todavía la confianza de que la hace la manufacturera que hace la mejor camioneta. O sea, es F-150, punto, es Ford, se acabó. Es que no, aquí es eso, ese es precisamente el punto que quiero dar a entender, que no están haciendo carros de gasolina. Claro, y es que no sería más de lo mismo, o sea, tal vez la gente en algún momento piensa migrar hacia otro tipo de marcas precisamente por la innovación, porque, seamos sinceros, Ford F-150 ahorita no está trayendo ninguna innovación al ser eléctrica. Sí está siendo una de las pioneras que empieza a precisamente adoptar la motorización eléctrica, pero la Tesla Cybertruck tal vez sí le pueda poner ahí algunos problemas, porque aparte de que Tesla ya tiene la experiencia eléctrica, también tiene la infraestructura, ¿no? O sea, pero Ford tiene 10 veces la infraestructura que tiene Tesla, o sea, es el primer. Realmente, la F-150 no necesita innovar en nada, ya está innovando para el modelo, para F-150, tal vez no en un mercado general, ¿no? Innovando para el modelo en que sea eléctrica. La camioneta es la que mejor cumple su función, que son funciones de trabajo, ya lo está haciendo, ya lo ha hecho por 40 años, y ya está innovando con que sea eléctrica. No le puedes o no le tienes que pedir con que innove más, ¿qué más le vas a pedir a una persona que lleva a sus 10 trabajadores atrás en la batea? Que les ponga calefacción ahí donde van sentados, pues no, o sea, ya no tienes que meterle nada más para el propósito que está hecho la F, que es para trabajar, o sea, ya no necesitas meterle nada más realmente, o sea, no. Pero no, 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 es que ahí, ahí también, te tengo que debatir, Capi, porque precisamente la mayoría que se venden en Estados Unidos no son las básicas, no son las básicas, no son las básicas, son precisamente los modelos más caros los que se venden en Estados Unidos. Pero, amigos, recordemos que lo que es América Central o del Sur es muy diferente a América del Norte, entonces ahí sí, pues digamos que se vende lo más caro. Yo te voy a debatir con el hecho de la infraestructura, no nada más es vender el carro, sino dónde lo voy a recargar, y eso no va a ser cualquier cosa, o sea, ahí tienes que trabajar. Estás en las redes más grandes de carga eléctrica que hay en el mundo. Ah, claro, entonces me puedo enchufar cada esquina, ese es el problema. Te puedes enchufar cada esquina, pues ese es el propósito, puedes estar enchufado en la misma red de Tesla. Europa es el sector en el mundo más avanzado, y todavía no logran hacer eso. Estados Unidos todavía no está a ese nivel, ese es uno de los problemas. Pero también Tesla es Estados Unidos. Sí, y la gente se va a quejar de lo mismo. Pues es que siento que le estás dando un problema que es general de todos los vehículos eléctricos a la F-150, o sea, si la F-150 tiene ese, por eso, pero pues es que no le, no puedes encapsular un solo problema y tirarle a la F-150 con algo, que también va a tener la Rivia de la Tesla, la Rivia, la Rivia. Y está más bonita la maldita F-150 que la asquerosa Tesla. Ford está vendiendo como su misma versión de este... Eléctrica. Su misma F-150 eléctrica, cero emisiones. Ahora no vas a gastar gasolina, es lo único que te está vendiendo ahorita. Y yo siento que cuando salga... ¿Cuánto va a tardar en cargarse en una toma de corriente común? Pues lo mismo que un Tesla, yo creo. O sea, va a ser... Eso no es una respuesta a cuánto. Debe estar en la temporada. Verdad que no sabes, porque te lo estás... Tienes la cifra de que en 40 minutos se carga del... Mira, ahí está, recupera 86 kilómetros de autonomía en 10 minutos. Cargar al 80% le toma 41 minutos. Está perfecto. Está perfecto. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? Porque eso no es una toma corriente de la casa. Tampoco las que requiere Tesla son corrientes. Son 220 volts. Una cosa increíble. ¿Y cómo te lo está vendiendo Ford? Igual que Tesla. Sí, en sus mensajes dice... Se tarda en cargar lo mismo que una Tesla. ¿Verdad que no? Porque no le van a hacer publicidad. Bueno, 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 bueno. Bueno, miren. Vamos a dejar que el público aquí también nos ponga en los comentarios ¿Qué piensan precisamente de esta F-150 eléctrica? ¿Se podrá seguir reinando por más tiempo? ¿O realmente llegará la competencia a desbancarla? Pues déjenlo aquí abajito en los comentarios. Y continúo. Más de 19 horas. Bueno, pues eso es todo por este episodio de Fightastic Car Show. Les invitamos a que le den like y se suscriban a nuestro canal. Aquí síganos en nuestras redes sociales que les estaremos dejando aquí abajito. Les dejo a la mesa para expedirse. Chao, chao. Hasta luego. Chao.